Hola chicas y chicos espero que se encuentren súper bien y bueno aquí les comparto una segunda parte del primer videito de la tienda Marshall y sin más nada que decir espero que lo disfruten y bueno de este lado aquí tienen pues más cositas como son jarrones, algunos hongos, etcétera, etcétera pero vamos a ver precios, miren esta mariposa, esta mariposa está de $9.99 y este jarrón, miren, está hecho en Italia y está de $9.99 miren este, $24.99 por este, miren este amarillo, $7.99 por este color amarillo, miren, miren esta este está en $24.99 por este, pero este es bastante pesado como tipo metal, $7.99 por estos, miren, puedes poner una flor, alguna decoración que tú desees este como más para otoño, ¿no les parece? miren, $9.99 y miren este, este es bello, súper lindo, $7.99 por este $9.99 por estos, estos me recuerdan mucho a la línea McKenzie, ya que McKenzie se caracteriza por traer estos estos estampados o grabados, como quiera que tú les llames y bueno de este lado aquí tienen todos los honguitos bastante plateados y de colores también, de otros colores miren cada uno, por ejemplo este en $9.99 son cristal también por dentro, solo que vienen cubiertos pues de este, de este material este está en $19.99 pero es súper pesado y este más pequeño, este más pequeño está en $12.99 y miren este, este es bello, $12.99 por esta versión y es así como lucen, miren esta flor, $7.99 puedes colocar una vela aquí o lo que tú quieras, $7.99 por estos y miren esto, esto es puro cristal, wow, $7.99 miren esta, $14.99 por esta pero no las quiero levantar mucho porque son cristales $5.99 este contenedor es bello y a este honguito, este honguito me súper encantó, miren es color verde bajito abajo y arriba es rosita bastante bajito, $9.99 por este en estas piedras por $12.99 estas estas las puedes utilizar para detener libros o para cualquier decoración, $12.99 miren aquí está el corazón otra vez ya estamos mirando cositas de de decoraciones $16.99 por estos $9.99 miren esta base en forma de corazón, miren $12.99 por ella estas bases $9.99 por cada una de ellas en color beige y en rosa son lindas y estos, este honguito, miren que bonito $9.99 en mármol y metal miren este, la combinación de madera por $7.99 cada uno de ellos y miren estos $12.99 por estos elefantes a $6.99 por estos perritos miren muy bonitos miren este de Mickey por $16 estos dijimos que estaban en $14 y estos perritos vamos a ver cada uno está en $7.99 y en el color blanco esta lamparita por $12 y más aquí abajo tienen estos miren que bonito esto esto está hecho en la India y tiene un precio de $9.99 miren este es un candle esta es una lámpara pero no tiene precio aquí miren esta es bella $8.99 me encantó esta acuérdense que los neutrales se van a llevar siempre con cualquier color que tú tengas en tu hogar o en tu espacio $9.99 por estas son de metal y esta miren esa es bella para el otoño $7.99 no me parece nada mal y esta es en color azul miren que bonitas $7.99 cada una de ellas en diferentes azules más el verde del fondo esta no tiene precio aquí en esta está en $12.99 muy bonito este cuadro por $12.99 en este lado tienen lo que son las cobijitas vamos a ver los precios de estas cobijas miren tienen este pues de la carita feliz este color azul muy lindo esta blanca está por $39.99 pues para un size queen y este también miren pero el diseño de las fresitas miren estas están por $24.99 y esta está por $39.99 son súper grandes y miren esta también por $24.99 están en estos dos estilos de las fresas y aquí están las cherries miren las cherries también tienen un precio de $24.99 miren y esta de cherries de colores por $24.99 miren estas son más pequeñas estas también están en $39.99 miren igual el mismo precio hay un poco de todo las de parte de ahí atrás están $69.99 miren y esta es de Tommy Bahama aquí están estas miren que bonitas miren $16.99 y te quedaría algo así muy bonitas miren es de doble vista esta está en un precio de $19.99 este es este es un estilo chavich por $19.99 miren esta es linda $19.99 por esta son largas muy muy largas miren este verde agua tan lindo $19.99 miren es súper bella y todas estas pues obviamente son el mismo color estas ya también se las mostré esta verde miren $24.99 por esta verde esta miren que bonita es bordadita por $49.99 este este es un trabajo bastante valoable ya que pues es a mano miren que bonita muy bonito $49.99 y por eso su precio y miren que bonitas como $49.99 como cuando las abuelitas tejían verdad al menos en mi familia tengo muchas muchas personitas que tejen y yo siempre les decía que eran como arañitas porque siempre están tejiendo y miren que lindas $49.99 casi la mayoría de las tejidas están en $49.99 que serían todas estas que ya les mostré miren hay un poco de todo tienen una variedad no tan pequeña y tienen varios colores como pueden observar aquí bueno esto ya también se las mostré esta es de ratio por $24.99 miren esta esta está en $24.99 miren es así como luce y bueno esta en color rosa por $19.99 aquí tienen esta miren que bonita esta tiene grabadas las flores de Rachel esta está por $24.99 y miren esta esta es linda este baby blue o color azul cielo $19.99 pero es bellísima y es de doble vista miren que hermosa y bueno esta ya cambia esta está rebajada en $20 y bueno esta es $24.99 por esta esta está en $19.99 y esta en $19.99 miren esta de las mariposas que linda por $24.99 miren pero es bella y bueno estas en color azul son de la colección Rachel por $16.99 pero son como más sencillas más simples también las tienen en gris y en el color café es el mismo concepto del azul y bueno este azul cielo está bellísimo por $20 miren esta también está rebajada por $20 estas cortinas de la marca Tahari es un pano de 2 por $11 ya están rebajadas también esta cobijita está por $13 como pueden observar aquí tiene una etiqueta roja de rebaja miren miren esta pero no tiene precio miren por $16.99 miren que belleza esto es bello chicas $59.99 este estampado tan hermoso miren wow y aquí está este diseño también miren también lo tienen en este estampado miren wow este está en $49.99 miren y también esta que les mostraba es de Rachel al igual que esta miren esta es la misma y así sucesivamente pues esto es lo que tienen aquí en este lado muy bonitas todas en este lado tienen estos blossoms súper lindos miren les cuento que es $16.99 miren es súper largo ahorita les voy a mostrar más más con detalle miren como se miren están en este contenedor miren es así lo largo miren estos también son bellos $12.99 por estos pero estos son como botoncitos miren miren que belleza este pues obviamente no es igual que este miren estos son como botoncitos y este es como que ya la flor miren súper lindos me encantaron $12.99 me parece bastante bueno bueno ya que tienen dos tres traen tres ramas pero en la parte de arriba las ramas están más ramas así que son más y miren estas hortensias por $12.99 están súper bellas miren súper lindas bastante reales de Marta Stewart y miren también aquí tienen más todavía estas espigas están en $7.99 miren qué lindas y miren estas canastitas con estas pues plantitas ¿verdad? por $24.99 ya traen aquí para enganchar mira en tu patio pues obviamente son plásticas pero miren son bellas esta corona es bella también $29.99 por esta corona ¿a poco no es linda? y esta de la parte de arriba es súper llenita miren $24.99 por ahí wow es linda estas que solamente traen pues el follaje no no traen ninguna otra decoración más que el puro follaje por $29.99 pero a estas tú les puedes colocar flores se las puedes poner en cualquier temporada por ejemplo le puedes poner flores en primavera le puedes poner flores en verano o las puedes dejar así y en invierno pues también les puedes poner todo lo que tú quieras también esta de Marta Stewart Marta Stewart $29.99 está trayendo decoraciones bastante lindas ya llevo mucho tiempo mirando que Marta Stewart pues sí o sea está súper bien todo lo que está trayendo y aparte que es una línea o una colección que tiene cosas muy económicas también miren estas estas son bellas estas están en $29.99 pero miren es hermoso esto tiene eucaliptos tiene margaritas tiene girasoles en diferentes colores muy bonitas hermosas y miren esta otra por $29.99 miren es bella también en color blanca también miren el mismo precio miren qué bonitas son bellísimas y bueno aquí tienen los cojines pues para para el patio estos están en $39.99 este es de cuatro son pequeños no son no son grandes son pequeños lo aclaro bueno cada pieza en realidad te está saliendo $10 dólares porque son cuatro pues esto es más de lo mismo y aquí están las famosas las colchonetas o cojines para las sillas largas para la alberca $24.99 estas también estas y miren estos son más grandes por $24.99 el set de $2.000 y también igualmente estos y por el mismo precio $24.99 y pues aquella es la misma pero recuerden que en Ross cuando fuimos a Ross pues ahí estaban hasta rebajados en $12 dólares muy buenos los precios de esta tienda y bueno aquí hay más plantitas miren esta plantita anda en $34.99 cada una de ellas así lucen y bueno aquí repiten otra vez la misma planta que miramos de aquel lado pero en el color blanco y amarillo por el mismo precio $24.99 y bueno de este lado tienen estas también se repite pero con muchas más flores una variedad increíble de flores y dijimos que estas estaban en $29.99 pero son bellísimas bellísimas y miren aquí tienen esta en esta decoración decoración pues para tu puerta miren $29.99 esos limones bastante reales y aquí el moño en negro miren como luce es linda y estas están en $14.99 solamente trajeron este color blanco y estas están $29.99 que son las que les mostré pero en otro color aquí muy bonitas y esta dijimos que estaba en $24.99 recuerdan que les había mostrado aquella aquella que es en color como como rosita muy bajito pues aquí está en moradito por $24.99 y bueno eso es lo que tienen aquí en la tienda Marshall muy bonito todo miren es bello acuérdense que estas tiendas tienden a traer cosas muy pero muy bellas y ustedes saben que cuando se van se van y bueno aquí tienen más cositas por ejemplo miren estas estas charolas de madera por $14.99 y este color lindo azul y miren estas jarras súper de aluminio miren $14.99 por esta en color plata esta dorada también al mismo precio este color bronce bronce dorada y plateada los tres los tres son lindos en su esencia sin dudar ellos miren esta es linda $16.99 miren es bella y miren este ya se los mostré también pero miren aquí tienen este set de tijeras cuchillos agarraderas miren vamos a ver en cuánto está este por $19.99 pero la envoltura que sería esto es de madera miren en este contenedor y esto ya lo puedes pues como que poner o meter dentro de tu cajonera o cajón ya listo muy bonito me parece bastante funcional muy bonito miren estas son las piezas que tiene es un organizador y miren aquí también tienen estos portadores de vasos miren wow $9.99 miren muy bonito dice que están hechos en Tailandia en ese color morado con verde pero también en este verde miren también $9.99 y aquí están en color azul de mármol $7.99 por estos miren miren el mismo precio este lado tienen estos saleros y pimientero miren en esta base de mármol por $7.99 miren esta panerita en color negra y esta panerita cuesta $14.99 y bueno aquí tienen más saleros y pimienteros en estos tres estilos están en $7.99 cada uno de ellos así es miren este para poner tus tips $12.99 por este y este está en $6.99 y este no tiene el precio aquí miren este ya se los mostré y este es para la servilleta por $5.99 pues estos los traen todos los años y miren $9.99 por este estas este estas canastitas miren de metal en color dorado las puedes utilizar en tu cocina para poner no sé frutas papas cebolla lo que tú quieras poner en ellas es linda súper linda y esta está por $12.99 por esta y miren aquí está el mármol estas tablas de mármol vamos a verlas $16.99 por esta y $12.99 por esta pero les cuento que esta es no es pequeña es como un size mediano pero me parece demasiado económica para lo que es $12.99 wow estos fruteros también por $9.99 $12.99 por el size grande estas son las que ya les mostré tienen más cositas esta no tiene precio y bueno aquí tienen estas estos bowl por $12.99 este el mediano está en $14 y este está en $16 el más grande pero miren estas charolas estas son lindas por $19.99 miren lindas esto es todo lo que tienen aquí en la tienda Marshall y bueno chicas y chicos espero que este videito te haya gustado y si fue así no se te olvide dejar tu comentario recuerden que los leo a todos y no se te olvide activar esta campanita para cuando yo suba video youtube te notifique así no puedas perderte de ninguno de estos videitos y no se te olvide compartir regalame una manita arriba pero sobre todo suscribirte y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente video chau